Hola, buenas tardes, pues bueno, ahora vamos a ponernos la segunda dosis de COVID y pues ya ahorita aquí estamos buscando un estacionamiento para ir a aplicármela ahorita les voy a tomar video, ok? Gracias por ver el video Miren, les muestro mi virgencita aquí todavía falta acomodar esto hay una pinza pero miren esta, no estaba esta yo la comía cuando estaba recién operada en la tiroides y me hizo que me regulara en mi tiroides y hasta ahorita ya no no he tomado medicamento la conocemos por cola de lagarto tiene otro nombre también acá está otra aquí está otra pequeñita quién sabe si tenga más es que esas se reproducen bien rápido se va haciendo muchas y muchas está la virgencita del chorrito uy, todavía sigue ahí miren que creen bueno, no se ha limpiado aquí el agua nada, pero miren que vamos yendo hacia difunta ahí quién sabe cómo caería si todo está está en la barda alta quién sabe qué show y no hay ninguna ninguna coladera como para decir que cayera ay, no sé ahorita llegamos de la de la vacuna hola viene a acostar chicas como les digo ya llegamos de la vacuna este ya fue la segunda dosis a mí solo me duele donde me inyectaron y pues mi esposo dice que se está sintiendo un poquito mal a él la primera dosis no le hizo reacción a mí sí a mí me me dolió la cabeza sentí el pecho medio entumido me dolía el brazo me irrité un poco también y qué más me pasó nada más eso hay dolor de cabeza oye, me dolía el brazo también eso fue lo que me pasó a mí a ver qué reacción tiene mi esposo ojalá y que no le dé más para que vaya a trabajar porque si no pobrecito se va a trabajar así y se va a sentir muy mal pero bueno aquí estamos los niños están allá en el otro cuarto porque ahí no andan pero sí bien descompuestos pero bueno no he grabado porque la verdad que con esto de la clase virtual y eso este no he tenido mucho tiempo ayer terminé súper estresada no quería ver a nadie casi casi entonces ay no 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 es un show esto pero bueno ahí la llevamos estos dos días hoy estuvo más fácil pero pues ahora estuvo aquí mi esposo porque le dan el día ay le dan el día este cuando del trabajo perdón cuando va la vacuna de COVID pero pues a ver mañana a ver si no me toca a mí lo difícil o no sé nada más son dos semanas así luego ya inician presencial si Dios quiere tiene que ir con cubrebocas y careta ay no estoy pensando nada más a ver si no si aguanta si aguanta mi niño pero bueno nos vemos más ratito a ver qué hago de cenar todavía no sé estamos pensando que tenemos ganas de pan con mantequilla pero no sabemos si sí o si queramos otra cosa no sé vamos a ver bueno nos vemos un ratito bye bueno chicos pues esto es todo por este video ya tiene un buen que no grabo el próximo video va a ser del centro de Córdoba Veracruz y pues esperemos que lo vean ok y también escríbete y aprovecha dale like dale like ok todo eso bye bye bye